TORO BANDIDO TORO BANDIDO TORO BANDIDO CON VENENO ROCK 1,2 CIDADES Y UNO SIEMPRE EN CASA UN CORRIENTE EXTRAÑA MI ALRETE TOD UNA TATURA SE ASOMA EN MI PENTALLA NUESTO FANTASMA Y ME LA VISITA WHOOOOOW 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 Me vices todo Y luego no dices reatras Ya no se datos dentro de mi habitacion N HuO En esta lluvia no limpiaremos nada Que alguien venga y que me jure que me puede ayudar Que enciendan las luces, que hay versos Que murmuren, que bailen entre derechos Yo lo busco, no lo encuentro Esto no es perfecto, no Ya no hay nadie que me escuche Estuvo al lado del enojo tus brazos Ya no hay nadie que me escuche Estuvo al lado del enojo Ya no hay nadie que me escuche Veneno, los gigantes no funcionan más en mí Que enciendan las luces, que hay versos Que murmuren, que bailen entre derechos Yo lo busco, no lo encuentro Esto no es perfecto, no Esto no es perfecto, no hay nadie que me escuche No me escúban más en el ojo en tus brazos No te muñejas Ya no hay nadie que me escuche No me escúban más en el ojo con tu brazo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!